MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos acerca de la NFL En la gran familia de Naujada Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes nuevamente Para poder charlar acerca de lo que pasa Lo que siempre me gusta decir La liga más bonita del mundo En este nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como todos vas a poder encontrar En iVoox, en Spotify Y también en nuestro canal de YouTube Ahí nos encontrás como Naujada del OK Y a ese canal te voy a pedir que te suscribas Porque más del 60% de la gente que consume nuestros videos No está suscripta al canal Es tan solo un click No cuesta nada realmente hacerlo Además si prendes la campanita Estás enterado de cuando salen cada uno De los episodios de este programa Como de todos los otros que tenemos para vos En Naujada del Ni hablar de que nos das una mano bárbara Realmente con tan solo un botón Como Naujada del OK También nos pueden seguir en Twitch Y en la TikTok Atentos al Twitch este fin de semana Porque vamos a estar transmitiendo La final de AFA Una de las lías femeninas que tiene Aquí el fútbol americano de la Argentina De flag 5 contra 5 Así que también hay contenido ahí para todos ustedes Y nos pueden seguir también En nuestras redes sociales Twitter e Instagram Como ArrobaNFLNoHuddle El tópico del día La fecha tiene que ver con uno de los rendimientos Destacados que tuvimos durante Los dos partidos Que tuvimos durante el jueves En lo que es la semana inaugural Entre comillas realmente ahora De la pretemporada de la NFL Donde vamos a ver jugar a todos Los equipos Después del partido Del salón de la fama Que tuvimos la semana pasada Este jueves Realmente arrancó todo En la NFL Con dos encuentros En particular El encuentro que Los Texans Le ganaron 20 a 9 A los Patriots Y la victoria 24 a 13 De Seattle Seahawks Sobre Minnesota Vikings Dos jugadores destacados por lado Voy a tomar en este caso Uno lo vamos a sacar de encima Rápidamente Porque no es De quien O sobre quien en realidad Quiero centrar el episodio Tiene que ver con El corredor de Minnesota Vikings Ty Chandler Quien Realmente tuvo un excelente partido Ante los Seahawks 11 acarreos 41 yardas 3.7 de promedio Y además 4 recepciones Para 29 yardas Mostrándose como una opción Viable para los mariscales De Minnesota En lo que eran los checks O Pases en corto Además Tuvo una buena labor También en la protección Al pase Con los dos mariscales Que jugaron para Minnesota Tanto Nick Mullens Como Jared Mullens Se sintió un poco más cómodo Dentro del bolsillo A Haul Lo vi algo Dubitativo Ante la presión constante Que ejercía Seattle Por sobre la línea Ofensiva de Minnesota Chandler A mi entender Se volvió bastante Bastante bien En esas tres facetas De juego En acarrear la pelota En mostrarse Como una opción De pase Y en además Proteger a su Mariscal Nada No hay mucho que ver Ahí tal vez Chandler Ahí buscando Ser el corredor Número dos De este equipo De De los Vikings Tratando de Ganarle La pulsea Entre Comillas A Dwayne McBride Que no tuvo Un buen partido Y además Teniendo en cuenta Que Abraham Smith Quien jugó En los Renegades De la XFL La temporada Pasada No tuvo tampoco Un gran juego Por lo menos No gravitó De la manera Que imagino Minnesota había pensado Le dieron Algunos pitches Pero no No terminaron Funcionando Del todo bien Así que Ahí las El reconocimiento Para Ty Chandler Perdón Por el gran juego Ante los Seattle Seahawks Pero A mi entender El gran destacado De este De estos encuentros De jueves Fue El receptor De De los Houston Texans Nathaniel Dell Más conocido Como Tank Dell Una Selección De draft De este De este año Para el conjunto De los De los Texans Particularmente En la tercera ronda Pick número 69 General Se quedó En casa Básicamente Porque él asistió A la universidad De Houston Y ahora está jugando Para el conjunto De la ciudad Allí En la NFL Y en su debut Absoluto En esta categoría Como profesional Realmente Dell La rompió Creo que pudimos ver Literalmente De todo Un poco Al por qué Houston Está confiando En él Y por qué Creo yo Que se va a convertir En uno De los De las principales Armas Dentro del juego Ofensivo De unos Texans Que bueno Han construido Un grupo De receptores Bastante joven Nico Collins Está ahí Espero que él sea Una de las armas Principales Lo mismo Para un ya Recuperado John Mechik Tercero De quien ya Sabemos Todas sus Capacidades Aunque Obviamente Ha tenido Contratiempos En lo que es Relacionado A su salud Primero con Una lesión Ligamentaria Que lo marginó Durante casi Todo su año De novato Y después Le diagnosticaron Un tipo De leucemia Que también Lo tuvo Fuera de las canchas Hasta lograr La recuperación Ya está De vuelta Ya está Sano Y ya puede Aportar Este equipo De los Texans Pero hay como Una tercera opción E incluso Creo yo Ganando Consideración Por encima De por ejemplo Otro novato Como Xavier Hutchinson El egresado De Iowa Está Nathaniel Dell Cinco recepciones Sesenta y cinco Yardas Una anotación Para el hombre De Houston Egresado De la universidad También De Houston Un equipo Realmente De De los Texans Que se vio Un poco más Sólido Sobre todo Cuando ingresaron Tanto David Mills Como Casey Keenum Al campo De juego No lo vi en todo Como si Jay Strauss Que estuvo Tan solo Una serie O dos No recuerdo ahora Pero lanzó Tan solo Cuatro pases Compete dos De ellos Tan solo Tres a yardas Y uno de los pases Que robó Directamente Fue a las manos De uno de los jugadores De Patriots Estoy tratando De recordar De Jaylen Mills Estaba buscando Quien de todos Los defensivos Era Jaylen Mills Interceptó A CJ Strauss Pero bueno Episodio se centra En Tankdale Y en el gran rendimiento Realmente Que tuvo Hay particularmente Dos jugadas Que me interesan Una es Una Jugada Donde El receptor De los Texans Hace una especie De slant Un poco más Más larga Incluso Diría Que es un 5 Y afuera Pero desde El Sí En realidad Es un 5 Y adentro Más que un 5 Y afuera Teniendo en cuenta Que sale del lado Izquierdo De la formación Y termina En el lado Derecho Totalmente Solo Explotando Con su velocidad Logra Ponerle La pelota En las manos El mariscal Davis Mills Y de ahí Lo único Que tiene Que tiene que hacer En este caso Do Es aprovechar Su velocidad Más de 15 Yardas Una jugada Que Recibe la pelota Tal vez A 6 o 7 Yardas De la línea Scrimmage Termina siendo Una ganancia De 24 Para Para Derecho Que corre Por el medio De la cancha Entre dos defensivos Le ganan velocidad A ambos Y tiene que bajar El safety Para lograr Hacer la jugada A la defensiva En particular Esa jugada Creo que se demostró Sus capacidades De separación Y además Obviamente La velocidad Con la cual Llega A esta NFL Tal vez Dos de sus Principales Factores A la hora De considerarlo Un receptor A nivel De esta liga Pero Es en particular También la jugada Con la cual Nos vamos a quedar Y la concentración De Chang Do Para quedarse Con la pelota En el touchdown Que pone A Houston Al frente Al final De la Primera Mitad En una jugada Donde Mills Mira Hacia El lado Izquierdo En una especie De flat Si se quiere Tang Do Gara Su Su marcación Ante El jugador El jugador De los Patreons Estaba buscando Quien podía Llegar a ser Es el Número 7 A ver si lo podemos Sacar En este caso Por los números No están los números Todos Entonces ese es el problema Tal vez No tengo Al número 7 No importa Termina ganando Ahí su Su marcación Pero el pase De Mills Le queda Tal vez Algo Incómodo Y lo que hace A continuación Realmente Es algo Por lo cual Se debe haber Llevado Bastantes felicitaciones Por parte De los Entrenadores En El En el Sideline La pelota Como que Le rebota En el pecho Intentando Llevársela Justamente La recepción Era Hacia el lado De afuera Tal vez La posición Del cuerpo No es La mejor Pero Bueno Básicamente Do En una especie De malabarismo Logra Quedarse Con la pelota De Una manera Realmente Increíble De vuelta Demostrando Por qué Pertenece Creo Que es Lo Correcto De decir Del número 13 De los Houston Texans Que Ayer realmente La rompió De vuelta Digo Sus números Cinco recepciones Sesenta y cinco Larras Una Anotación Lo buscaron Un total De ocho oportunidades No tuvo drops Eso es Interesante También Pero bueno Es la jugada Al touchdown Y esta jugada Que les marcaba Antes También De ese cinco Y adentro Que realiza Y que deja Totalmente Fuera de escena A su A su marcador Y logra ganar En velocidad Y obligando A los Patriots A bajar un defensivo A lograr hacer la jugada Pero con el daño Ya hecho ¿No? Con el primer día Ya conseguido Y demás Bueno Tuck Dread Tuck Dread Parece ser El hombre Destacado Básicamente De este Equipo De De los Texans O al menos Eso me pareció Que pasó Ayer Y que Con un par De flashes Suyos Alcanzó Para que Houston Tenga Justamente Un par De jugadas Ofensivas Buenas Para poder Quedarse Finalmente Con El partido En una victoria De Pretemporada A ver No significa Nada Pero bueno Siempre Siempre es bueno Ganar Tal vez Se podría decir En este caso Y Houston Es un equipo Que va a necesitar Vitorias Así que No No vamos A sacarle mérito A ganarle confianza A este equipo Con esta victoria Sobre los Patriots En Pretemporada Donde pudimos ver Varios de los jugadores Interesantes Que formarán parte De Tal vez El próximo Equipo Ganador En Houston O al menos Competitivo ¿Qué tenemos para hoy? Tampa Bay Buccaneers Ante Pittsburgh Steelers Miami Dolphins Ante Atlanta Falcons Cincinnati Bengals Ante Green Bay Packard Detroit Lions Ante New York Lions Cleveland Browns Ante Washington Commanders Ambos equipos Van a ir aquí Con los Con los titulares Al menos Con las primeras Dos series ofensivas Al menos así Lo han confirmado Ambos entrenadores Y Arizona Cardinals Ante Denver Broncos Sería interesante Ver en Arizona Quien va a tomar Los snaps De Bariscal Para Bueno Empezar a anticipar Que es lo que Podríamos llegar a ver Ante la Ausencia De Kyler Murray Durante las primeras Seis semanas De Temporada regular Un poco lo mismo Podemos decir De Cincinnati Que bueno Tiene a Joe Burro Que estará Fuera Varias Varias semanas Y demás Cosas interesantes Pero bueno Tampa Ni hablar Tiene Ya han confirmado También que Baker Mayfield Jugará La segunda mitad Cae tras La primera Y eso se Invertirá La próxima Semana En esta lucha De Bariscal Que tiene Tampa Bay En su equipo Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ha llegado El mates De fútbol De El día De la fecha Recordá Que este Y todos los episodios De este programa Podés escucharlos Tanto en Spotify Como en iVoox Como en nuestro Canal de YouTube Allí nos encontrás Como una hoja De lo que hay De la misma manera Nos podés buscar En TikTok Y en Twitch Donde repito Vamos a tener La transmisión De La final Del fútbol americano Femenino Aquí en la Argentina De la liga AFA Aquí en Buenos Aires Desde donde es que Grabamos justamente Este Este episodio Y también Bueno Podés seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Enfl Enojada Tanto en Twitter Como en Instagram Mi nombre es Agustín Espósito Hoy es viernes Así que Nos encontramos La semana que viene Para otro episodio De Mates y Fútbol Abrazo grande Para todos Chau chau